Hola, bienvenidos a esta charla sobre cambios de color y o de material rápidos y sin cambiar los parámetros de inyección. Vamos a hablar de sistemas de purga mecánica. Objetivos de esta charla. Vamos a hablar de lo importante que son los cambios rápidos en los procesos de fabricación con plásticos. Veréis que me voy a centrar sobre todo en inyección de plásticos, pero es exportable a otros procesos como extrusión, extrusión soplado, etc. Luego vais a ver el listado de todos los procesos y vamos a ver cómo ahorrar costes con estos nuevos sistemas de purga mecánica de Fresh Start. ¿Por qué es importante hacer cambios rápidos? Bueno, es importante hacer cambios rápidos por mejorar la calidad, por aumentar la productividad, por tener también al personal satisfecho. Es mucho más interesante para el personal hacer piezas nuevas que no estar ocho horas purgando una máquina. Y porque el Lean Manufacturing es una tendencia y es importante temas como los cambios rápidos de material. Y por supuesto todo eso tiene que implicar un retorno de inversión. Entonces, Lean Manufacturing. Lean Manufacturing al final es un sistema que seguro que conocéis bien, que el objetivo es minimizar las pérdidas de los sistemas de fabricación y maximizar el valor para el cliente. Entonces, palabras clave, palabras que son relevantes en el Lean Manufacturing son buscar cero defectos, minimizar el despilfarro, reducir costes, mejorar la calidad, aumentar la productividad, tener flexibilidad. Esto es fundamental. El producir rápidamente diferentes productos para diferentes clientes. Con lo cual, eso nos exige un montón de cambios rápidos, ya sea de molde, de color, de lo que sea. Y también es importante, ahí jugamos un papel relevante, pues o queremos jugarlo con vosotras, el mantener una relación a largo plazo con los proveedores para ser mejores, para que los proveedores os ayuden y sean un partner realmente para vosotros. Las posibilidades. Para evaluar si un sistema de purga, un sistema nuevo de purga es eficiente, es interesante para mí, lo que es muy importante es definir cuáles son los parámetros de proceso. Por tanto, voy a tener, seguro que tenéis en la cabeza, pues cuál es la tasa, perdón, de rechazos actuales, qué implica eso en pérdidas de material, cuál es el coste de eliminación o de reprocesado de esas piezas desechadas, qué mano de obra extra consume el proceso actual de cambio de cambio de color o de cambio de material. Bueno, todos estos, todos estos costes. Si hacemos, ahora vamos a hacer una, bueno, cuatro números muy, muy burdos, muy genéricos y muy conservadores, ¿no? Vamos a pensar, por ejemplo, que yo voy a hacer un cambio de material y eso me implica, voy a hacerlo purgando con resina virgen y eso me implica, pues un par de horas de trabajo con un coste de máquina ahora, vamos a contar de 80 euros, lo cual implica que yo voy a tener un tiempo muerto de máquina equivalente a 160 euros, ¿de acuerdo? Para eso he utilizado, imaginemos, 25 kilos de material con este precio kilo, material normal, material virgen. Por tanto, el coste de material del cambio son 32 euros y si sumo el coste de material que voy a reprocesar después, ¿no? Estos 32 euros con los 160 de máquina, resulta que el coste del cambio de material me implica 192 euros. Si considero que solo hago, solo tengo una inyectora, solo hago un cambio al día, cinco días por semana y 48 semanas al año, el coste anual de mi cambio de material son 46.000 euros. Vamos a guardar este número en la cabeza y luego lo sacamos más adelante. Ahora vamos a pensar en seleccionar el sistema de purga. ¿Qué sistemas de purga hay? Bueno, pues situaciones habituales que hablando con clientes y tal te encuentras es, bueno, pues yo tengo un compuesto de purga casero. Tenía un cliente que incluso me dijo que le metía palomitas de maíz a la resina virgen porque así, pues crecía el maíz, ¿no? Y así limpiaba mejor, ¿no? Bueno, ¿es más barato eso? Vamos a mirarlo. Es una cosa que hay que estudiar, ¿no? Hay gente que te dice, no, yo utilizo resina virgen y tiro millas. Bueno, sí, sí, pero vas a tardar mucho tiempo posiblemente y luego, bueno, pues a lo mejor tienes que reciclar esa resina. Eso también tiene un coste y ese material es material degradado, ya no es un material virgen. Tendrás que mezclarlo con otro virgen, ¿no? Con lo cual, con estas soluciones caseras, lo que hemos de pensar es si estamos midiendo realmente el coste real del programa, ¿no? Si estamos teniendo en cuenta todo el tiempo que gastamos, la efectividad de la transición de plástico a plástico, los residuos generados, cómo procesamos estos residuos, etcétera, ¿no? Entonces, el objetivo que es comparar esto. Bien, comentábamos que el objetivo que era comparar todas estas soluciones caseras con un sistema de purga. Vamos a ver, ¿qué sistemas hay? O sea, tenemos, podemos, hemos dicho que podíamos purgar con resina reciclada, con lo cual está claro que si utilizamos reciclado vamos a introducir contaminantes, material degradado, las granzas de diferentes diámetros van a fundir diferente a diferentes tiempos, con lo cual no es todo lo homogéneo que quisiéramos. Si purgamos con resina virgen, lo que vamos a tener son diferencias de viscosidad, ¿no? Con lo cual vamos a tener empuje distinto entre la resina que ya está en el cilindro y la nueva que yo estoy poniendo, si estamos haciendo un cambio de material. El tiempo es importantísimo, o sea, aquí el tiempo, vamos a demorarnos mucho más tiempo que con una purga, con un sistema de purga, con material específico para eso, y decíamos que el plástico siempre recorre el camino de menor resistencia, ¿no? Con lo cual el plástico no se va a meter por esos recovecos donde tengo una cosa pegada y tal, sino que va a intentar salir lo antes posible y seguramente no va a limpiarme estos pequeños quemados, estos pigmentos que se quedan en las esquinitas, etcétera. Luego, dentro de los sistemas de purga ya propiamente dichos, hay diferentes, ¿no? Está la purga mecánica, que es la que vamos a tratar hoy, que, bueno, pues es un material ya con una serie de aditivos, que habitualmente utiliza materiales más o menos abrasivos. Una de las ventajas de nuestro sistema es que los materiales que utiliza no son abrasivos en absoluto. La purga mecánica no necesita una reacción química, por lo tanto, no necesita un tiempo de remojo o de activación del producto, sino que directamente se empieza a utilizar y empieza a ser efectivo y limpia realmente por tensión de cizalla entre el material y la superficie, ¿no? Luego está la purga química, que requiere, lo que decíamos antes, un tiempo de activación antes de ser efectiva y luego la purga híbrida, que es una mezcla de los dos sistemas. En todo caso, los retos de limpieza, ¿qué va a ser? Vamos a, o sea, dónde vamos a tener problemas o dónde se adhiere habitualmente el material. En la pared del cilindro, en los filetes del husillo y en todo lo que es la puntera, ¿no? Además, obviamente, de los recovecos del canal caliente. Y ya sabéis que si los materiales es un material reprocesado o los pigmentos son orgánicos, bueno, pues todavía, eso todavía se adhiere más o es más difícil de eliminar, ¿no? ¿Qué hemos de tener en cuenta para limpiar todo esto? Pues lo que decíamos antes, que el plástico siempre va a ir por el camino de menor resistencia, ¿no? Sobre todo si estamos tratando, si el plástico sigue un flujo laminar, es decir, que va por capas, las capas que están aquí pegaditas a lo que sería la pared del cilindro, van a tener velocidad casi nula, ¿no? Y la velocidad en el centro del cilindro o en el centro del canal de alimentación va a ser máximo, ¿no? Por tanto, lo que está cerca de las paredes es lo que habitualmente se adhiere. Entonces, si se adhiere todo esto, ¿cuándo se suelta? Bueno, pues en momentos inapropiados y en vez de tener una pieza de color verde, tenemos una pieza tuticolor. Temas importantes es lo que decíamos antes, o sea, el flujo, el flujo nos interesa que sea un flujo turbulento para hacer esa limpieza del husillo y para hacer esa limpieza de todo el cilindro, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora lo veréis, esta variación de velocidad que hemos dicho que es típica del flujo laminar, en el flujo turbulento no lo tenemos, incluso las moléculas que están aquí en los bordes, tocando las paredes, se van a mover a la misma velocidad que las del centro, ¿de acuerdo? Con lo cual vamos a jugar también con tensión de cizalla importante y vamos a conseguir limpiar el material. Por tanto, el material que se estoy presentando hoy trabaja con reino al salto, por tanto, va a trabajar con flujo turbulento, va a remover, va a ser capaz de remover todos los rincones y va a ser capaz de eliminar la contaminación de cilindro, husillo, volada caliente. ¿Cómo funciona? Pues lo que os comentaba, realmente son, es una mezcla de dos compuestos, es un polietileno de baja, una polioledifina de baja, junto con un material que se expande y esta mezcla lo que hace es lo que decíamos antes, o sea, está creando un flujo turbulento y va a ser capaz de limpiar en todo el diámetro del circuito, del canal que estemos tratando. Esa es la gracia fundamental de este sistema, ¿de acuerdo? Bueno, análisis de costes y tal es lo que hemos, o sea, lo que hemos de hacer ahora es ver si, bueno, esto está muy bien, Marta, pero esto sale a cuenta o no sale a cuenta. Entonces, os voy a hacer aquí cuatro números muy básicos. Si un cambio de material con resina virgen cuesta dos horas hacerlo y el coste de máquina son 80 euros por hora, vamos a gastar 160 euros de tiempo muerto de máquina, ¿no? Si hacemos una purga con resina virgen. Lo mismo, si lo hacemos con nuestro material de purga Fresh Start en 20 minutos, implica que en vez de estos 160 euros, el coste de máquina parada va a ser de 26 y medio, ¿de acuerdo? A eso le sumamos el coste del material. Es cierto que la resina virgen es el precio kilos más barato que el material de purga, pero claro, estamos utilizando 25 kilos a lo mejor de resina virgen contra 5 kilos de material de purga, ¿de acuerdo? Con lo cual, si sumamos los costes de tiempo muerto de máquina más coste del material, resulta que la diferencia entre utilizar resina virgen o utilizar el material de purga mecánica es de un 58% más con resina virgen, con lo cual empiezan a salir los números, ¿no? Si esto lo hacemos de forma súper conservadora, decimos que solo tenemos una inyectora, solo hacemos un cambio al día, pues implica que al año nos vamos a ahorrar 27.000 euros con la utilización del sistema de purga Fresh Start. Este sistema de purga, ¿qué ventajas tiene? Bueno, pues las ventajas principales las veis aquí. ¿Qué estamos hablando? Estamos hablando de que es un material de purga que va a trabajar entre 177 y 329 centígrados. ¿Qué implica? Implica que no voy a tener que cambiar los parámetros de proceso para purgar, ¿de acuerdo? Eso es muy importante porque implica, primero, menos potencial error del operario, menos tiempo porque no tengo que adaptar la máquina a los nuevos parámetros de purga, o sea que eso ya en sí es una ventaja importante. Más ventajas de eso implica que, como lo puedo utilizar para varios plásticos, o sea, para diferentes tipos de plásticos, no tengo que hacer stock de un sistema de purga diferente por cada tipo de plástico, ¿de acuerdo? Otra cosa importante es que llega a meterse por recovecos de 254 micras, por tanto, es muy útil, como decíamos antes, para lo que es canales de colada caliente, etc. ¿De acuerdo? Entonces, con todo eso que os he comentado, realmente podemos trabajar con casi todas las resinas, bueno, con todas las resinas, de hecho, ahora lo veréis aquí, es un material que no es abrasivo, y por tanto, por eso también es una de las razones por las que podemos trabajar con colada caliente, en canal caliente, y como os decía antes, sin cambios de parámetro de proceso. Habitualmente, para purgar requerimos de una a tres veces la capacidad del cilindro, de la máquina, para hacer una purga completa. Otro tema muy importante, como veis aquí tengo los taponcitos, así queriendo, ¿por qué? Porque los ingredientes de este sistema de purga son seguros según la FDA, ¿de acuerdo? Y ahora veréis un ejemplo, un caso práctico que se utiliza para temas de salud. Muy bien, pues estas son las aplicaciones que, las que se puede utilizar, con lo cual veis que es inyección de plásticos, inyección soplado, sí, perdón, extrusión, extrusión de lámina, film soplado, y luego todos estos materiales plásticos, ¿de acuerdo? Estamos hablando desde las poliolefinas hasta poliamidas, ABS, etc. Es decir, recapitulando, ¿por qué vamos a utilizar Fresh Start? Pues porque vamos a poder aumentar el tiempo útil de producción, vamos a bajar el número de rechazo de piezas, vamos a bajar también los residuos, vamos a aumentar la velocidad de los cambios de material, y en los cambios de color, por supuesto, y todo eso implica aumento de ingresos y aumento de la rentabilidad. Os voy a mostrar brevemente algunos casos de éxito. Aquí solo quería comentaros que si os fijáis en estos casos de éxito, estamos cambiando de materiales, por ejemplo, aquí de polipropileno, perdón, de policarbonato a polipropileno, de ABS a polipropileno, de nylon a PP, etc., etc., ¿no? O sea que de nylon a ABS, bueno, o sea que hay ejemplos de cambios de materiales drásticos, ¿no? ¿De acuerdo? Y luego os quería enseñar muy brevemente estos ejemplos ya con un poquito más de detalle. Estos son cambios de color. Aquí, por ejemplo, el estudio que se hizo, estos son ejemplos reales de clientes para ver si les salía cuenta o no implementar este sistema. Y aquí el cambio es un molde de 16 cavidades y veis que la competencia en este caso, digamos, o sea, lo que estaba utilizando el cliente actualmente era otro sistema de purga. Entonces, bueno, aquí veis que en 20 minutos es capaz el sistema de purga de hacer un cambio de color completo. Y lo que sí os quería mostrar, esto os lo puedo pasar y con detalle entonces podéis ver los números, esta Excel está a vuestra disposición, con lo cual podéis poner vuestros números y hacer los cálculos ahí, ¿de acuerdo? Pero lo que es interesante aquí es que si miráis los cuatro números así relajadamente, veis que el sistema de purga que tenía el cliente habitualmente utilizaba 90 minutos para purgar, con el Fresh Start purga en 20 minutos, lo cual implica efectos prácticos que ahorra 70 minutos por máquina diarios, por 40 cambios de color por planta cada día, implica que cada día ahorra 46 horas, ¿de acuerdo? O sea, el equivalente más o menos a dos inyectoras, tener una producción adicional equivalente a dos inyectoras. Este otro ejemplo, por ejemplo, aquí lo que estaba haciendo el cliente es utilizar como sistema de purga material virgen, material virgen implica que lo que hacía el cliente es incluso desmontar manualmente el husillo, porque había visto que si no, no había manera de hacer una purga, un cambio correcto de color y tal, y aquí era para el molde y el canal caliente también, perdón, la inyectora y el canal caliente. En este caso, si no recuerdo mal, eran 56 minutos exactos, se consigue hacer el cambio de color contra, o sea, menos de una hora contra esas más de ocho horas que decíamos antes de hacer toda la purga manual, ¿de acuerdo? Y por tanto aquí, claro, es flagrante, o sea, aquí la diferencia del coste de purga es diez veces más con el sistema convencional que con el Fresh Start, ¿no? Con lo cual, vamos, aquí los números son brutales. Este otro ejemplo es muy parecido, estamos hablando más o menos de lo mismo, y en este caso, lo que os quería mostrar en este caso es porque aquí veis que esto es inyección de tampones de uso de higiene femenino, ¿de acuerdo? Con lo cual, es válido para este tipo de productos, y aquí la diferencia es lo mismo, o sea, estamos hablando de un descenso del coste multiplicado por diez, o sea, es brutal. Y este otro ejemplo os lo quería enseñar también porque aquí es un ejemplo de cambio de color de nylon con carga, ¿vale? de vidrio, y en este caso, únicamente mostraros que, pues eso, es otro material, y en este caso, aquí ahorramos, por cada cambio de color ahorramos treinta, media hora de tiempo de producción. Y luego también os quería mostrar esto, que es un cliente nacional que hizo unas pruebas con nuestro sistema, estamos hablando de ABS, y en este caso quería pasar de gris a blanco. Entonces, lo que hizo, os lo explico también porque es interesante ver cuál es el sistema de trabajo, al final es muy sencillo, es, purgó el husillo sin, bueno, para quitar el material que tenía, en este caso es ABS gris, luego metió Fresh Start y purgó nuevamente el husillo, y luego lo que hizo es meter más material de Fresh Start, e inyectó, por tanto, lo que hizo fue meter el Fresh Start en la, al final, en el molde, ¿de acuerdo? Y en unas doce piezas tenía ya el sistema preparado para poder meter el nuevo ABS, que era ABS blanco. El tiempo total que utilizó fueron treinta y cinco minutos. Aquí lo que estaba haciendo el cliente es utilizar antes otro sistema de purga alternativo, que implicaba cambio de temperatura, por tanto, al haber cambio de temperatura, implicaba que utilizaba diez minutos adicionales en hacer este cambio de parámetros y que fueran efectivos en la inyectora, tuvo que inyectar veinte piezas más que con nuestro sistema, y luego tuvo que volver a cambiar otra vez la temperatura de proceso para dejarla en la temperatura de proceso real, ¿no? Con lo cual, le costó el doble de tiempo el hacer el sistema de purga con el sistema convencional. ¿De acuerdo? Aquí veis el avance de este sistema de purga. Por tanto, lo que decíamos antes, o sea, ¿por qué vamos a purgar con Fresh Start? Pues por todas estas cosas que os hemos comentado ya, que no voy a repetir, y realmente es ideal para eliminar de forma efectiva el material y todos los residuos que puedan quedar en molde y en inyectora. Los cambios de color son rápidos, no es abrasivo, no necesita cambios de parámetros de proceso y realmente vale la pena hacer una prueba con él. Como os decía, tenéis a vuestra disposición una Excel, digamos, para hacer un estudio del retorno de la inversión. Podemos trabajar en hacer una oferta especial. Actualmente estamos trabajando en paquetes de 25 y de 600 kilos y hay una oferta promocional que podemos discutir con vosotros y hacerla junto con esta Excel de estudio de retorno de la inversión. Bueno, espero que os haya gustado, que os haya interesado. Y nada, como siempre, cualquier cosa, me llamáis y estoy a vuestra disposición. Muchísimas gracias. Gracias.